Confirmo que este es el video que han estado esperando. O al menos eso creo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosie. Y si a mis 15 años a mí me hubieran dicho que iba a salir por mi cuenta de mi pequeña ciudad para ir a conciertos de artistas que me gustan, jamás les hubiera creído. Es algo que se veía muy distante, pero que a la fecha lo considero hasta normal. Para mí, el ir a un concierto ha rebasado la categoría de hacer solo un gusto y se ha acercado cada vez más a la de una necesidad. Tampoco es como que sea algo vital, pero sí es algo muy importante en mi vida porque me llena de energía y de felicidad. Es como mi motor para el día a día. Cada vez que voy a un show siento una recarga emocional y estoy lista para seguir. Porque ustedes saben que seguir no es nada fácil. A lo largo de los últimos años he aprendido a prueba y error cómo ahorrar. Eso parte mucho del asunto de empezar a trabajar, pero eso es una historia totalmente diferente. Y también he aprendido a cómo administrarme para un concierto. La verdad es que este conocimiento que he adquirido, regándole en muchos aspectos, es algo que siempre he querido compartir. Porque a mí me hubiese encantado que me hubieran dicho ¿Qué onda con todo esto? Por allá de 2011, 2012, antes de hacer mis tonterías. Por lo tanto, aquí vengo a ser súper transparente con ustedes y platicarles de los gastos reales a la hora de emprender un viaje de estos. Existen muchos mitos alrededor del tema. Que es muy caro, que debes de ser muy maduro, que no se puede, que es muy peligroso. Y no todo es cierto. Así que bienvenidos a mi intento de explicación de qué pasa con la gestión de estos viajes. Mi amiga Lucy no me dejara mentir porque recientemente empezó a viajar conmigo. Y tanto ella como su mamá quedaron asombradas respecto a cómo organizó todo, el itinerario, los gastos y demás. Cabe mencionar que esta es la edición nacional, es decir, de México, pues porque yo soy de ahí. Pero como planeó que esta sea una serie de videitos, eso significa que la edición de Estados Unidos o la internacional llegará pronto y no se la pueden perder. Para que quede claro, yo soy de Guadalajara, sí, vivo en un rancho, soy de provincia. Y pues los artistas no suelen venir a mi ciudad y por eso tengo que salir, ¿verdad? Bueno, basándome en el viaje más reciente que he hecho, aquí les dejo un desglose extremadamente detallado de todos los gastos que tuve. Los he dividido en distintas categorías para que sepan qué es de qué. Y todo esto fue del concierto de Halsey en Ciudad de México, que pasó el 15 de junio de 2018. Los precios que estaré mencionando están en pesos mexicanos y en cada categoría procuraré dar tips extras. En esta parte de la pantalla estaré poniendo los costos para sumarlos al final y para que ustedes sepan los costos individuales. Deben saber que yo siempre recomiendo viajar con amigos, familiares, porque pues los costos se dividen. Esto es sobre todo para hotel, transportación. Y en este caso fuimos cuatro personas contando. Número uno, avión. Compramos boleto redondo vía Volaris. Este fue Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de México, Guadalajara. El costo fue de $1,205 pesos ya con impuestos incluidos y todo. Y obviamente esto es por persona. En México las aerolíneas más baratas suelen ser Volaris y Vivero Bus y algunas veces Interjet cuando saca promociones chidas. Así que procuren estar como checando sus sitios para ver qué promociones traen, qué descuentos. A veces tienen hasta del 50 o 70%. Un tip que les puedo dar es que todo lo que mencionen lo vayan comprando como con mucha anticipación. Entre más anticipación, más barato. Número dos, hotel. Nosotros nos quedamos en el Holiday Inn Express que está frente al Pepsi Center. Escogimos este hotel porque quedaba muy cerca del recinto, literal, cruzando la calle. Y como yo viajaba con personas que eran más pequeñas que yo, pues tengo que ver la seguridad de todos. Fue una sola noche y la reservamos vía hoteles.com. Siempre utilizo esta página porque si te creas una cuenta gratuita, cada que acumules 10 noches te regalan una más. Y no solo eso, tienes derecho a descuentos que ahorran súper bien y pues ahorrando. La habitación para cuatro personas nos costó 1.644 pesos, lo que significa que por persona pagamos 411. Número tres, transporte. Por persona yo en total fueron 150 pesos. Tomamos Uber del aeropuerto al hotel y viceversa. Y también tomamos Uber para poder ir al centro a turistear porque pues este viaje también tiene connotación cultural. Número cuatro, comidas. Para las comidas yo en un principio tenía un presupuesto de 400 pesos, que a final de cuentas fue 362. Se fue el total de todas las comidas y ahorita se los desgloso. Fuimos a desayunar a Casa Churra, ahí pagué 90 pesos. Me gusta mucho ser restaurante, está en Ciudad de México en el centro. Bueno, bonito y barato. Fuimos a comer a las pizzas del Perro Negro y ahí también pagamos 90 pesos. Si no han probado estas pizzas, súper se las recomiendo. También están en Guadalajara, de lo mejor de la vida. Y los lugares siempre están como muy underground, escondidos, como locochones. Vaya. También se nos antojó una nieve y por eso pagué 40 pesos. Cenamos en el hotel, lo que significa que pedimos servicio en la habitación y ya dividido entre todas, nos costó de 52 pesos cada una. Y el desayuno en el aeropuerto nos costó 90 pesos. Lo que significa, nos da un total de 362 que les mencioné en un principio. Número cinco, extras. A veces salen gastos que no tenías previstos, sobre todo por si quieres hacer actividades extracurriculares, si quieres conocer y recorrer la ciudad. Yo siempre procuro de hacer actividades gratuitas, como museos de entrada libre y demás. En esta ocasión fuimos solo a un museo que nos cobraron, que fue el de la memoria y la tolerancia. Y nos costó 15 pesos. Esto si llevas tu credencial de estudiante, descuentar eso. Hagamos un cierre parcial. Hasta aquí llevamos 2,143 pesos gastados, lo cual no está ni nada mal. Y obviamente dirán, amics, vas a un concierto, monta el boleto. Bueno, eso depende ya de cada quien. Cuando Halsey, yo adquirí uno de balcón que me costó mil pesos, ya con todos los cargos que te hace Ticketmaster. Nosotros compramos los boletos en línea y por eso nos cobraron los cargos. Pero si quieres deshacerte de esos cargos, puedes comprarlos en taquilla. Yo usualmente no recomiendo eso porque corres el riesgo de quedarte sin boleto. En eso de que haces la fila y te tomas tu tiempo, los boletos vuelan. Se los juro. La cosa es que si no cuentas con tarjeta para poder hacer la compra en internet, pues vas a tener que ir a hacerla en vivo y a todo color y pues ya les dije los riesgos. Así que ya con el boleto incluido, esto nos daría un total de 3,143 pesos. Literal, todo el viaje, completito, alimentadas, bien paseadas, todo. Para que vean que sí se puede, no está tan caro, obviamente tiene que ser el esfuerzo, pero hay maneras de recortar gastos y aún así llevarse una buena experiencia. Como mencioné antes, esa será una miniserie de videos acerca de viajes y conciertos. No soy experta, pero algo he de haber aprendido en los últimos años, sobre todo con esto de la adultez, pegándome duro. No olviden dejar sus preguntas, dudas, acá abajo en los comentarios y procuraré responderlas en los próximos videos. Les mando un beso, ya que creo que con todo este mundo mundial y nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. Gracias.